Buenas noches, ¿qué es Odorimo o quieres que utilicemos al principio de la conversación? Miki. Miki. Bueno, arrancamos en la orilla del mar, nos despediremos después en un faro. Y quiero preguntarte qué relación tienes tú con el mar. Pues mira, justo escuchando esto, aparte de que me da mucha paz, me aporta muchísimo, porque también creo que en especial los deportes acuáticos es lo que más me gusta. Entonces me aporta calma, me puedo tirar horas leyendo frente al mar, pero al mismo tiempo puedo estar nadando, navegando, haciendo surf. Y tal vez tiene que ver porque soy acuario, entonces hay esa relación, que aunque acuario es de aire, pero está muy conectado. Bueno, voy a llevarte una imagen y tú me dices qué pasa por tu cabeza. Es un niño con babi, se ata el babi al cuello, echa a correr y tiene la sensación de que el babi se convierte en una capa y vuela. Eso lo he hecho yo. Y era muy gratificante, sin saber en ese momento lo importante que es que algo sea gratificante. Y ahora también me gustaría ponerme un babi de esos de vez en cuando y sencillamente ponerte a correr y tener una capa que te permita pensar que puedes conseguir cualquier cosa. ¿Qué edad tiene ese niño que vuela con el babi del cole? Cinco. Entre cinco y siete. Vale. ¿Y vuela solo? O sea, echabas a correr dejando ondear el babi solo. Nadie me alcanzaba. Nadie te alcanzaba. Y si yo digo lluvia en Galicia o Galicia, ¿qué te viene a la cabeza? El olor de cuando aterrizas en el avión y llegas, que creo que es lo más impactante que hay porque no entras directamente al aeropuerto sino que te recogen en el autobús. Ese olor a eucalipto, a lluvia, el petricor, es un olor muy peculiar. Creo que uno de los debería patentarse, ¿no? El olor a tierra mojada o al petricor. Pero en Galicia. Cómo queda, sí, sí, el ambiente después de la lluvia. ¿Por qué ibas tú a Galicia? Bueno, voy más recientemente. Yo soy de Madrid. Miki es de Madrid. Entonces, voy a Galicia desde hace, ha sido cada verano, desde hace ocho años, pole. Y lo descubrí a través de un amigo, sobre todo. Y luego, por cosas de la vida, al final he ido surcando ya no solo los mares sino también las rías con gente que es de allí, local, y gente que también tiene que ir ahí a menudo. Y me uno al plan. Vale. Pensaba que eso que decías al principio, esa vinculación con los deportes acuáticos, pues venía de ahí, del mar de Galicia. No viene de ahí, viene de otros mares. Probé, en su día probé el Wake en Ponte Areas, entre delfines. Sí, sí, no está mal. No está mal ese lugar. Y aunque me costó levantarme, pero me quedo más con la sensación que me dio el estar probando un deporte nuevo entre delfines. Vamos a volver a ese niño, a ese Miki, que no sabemos quién es ni qué va a ser de su vida. Y dime qué pasaba cuando llegaba el, no sé, vendía círculo de lectores, se llamaba Casa, y tu madre abría y cogía algún libro. Eso era increíble, porque no sabías qué libro podía llegar. Exacto. Es increíble. A justo, ayer o antes de ayer hablaba con alguien del círculo de lectores. Y esta mañana justo, esta mañana alguien me hablaba del círculo de lectores. Y entonces era un cofre del que salía cualquier libro. Y solía ya luego adjudicármelo yo después de que mi madre se lo hubiera leído. Algunos eran para mí y otros eran de ella, pero me llamaba mucho la atención lo que ella leía. ¿Tú escribías? De pequeño has escrito, ¿no? Sí, historias. Fantasiaba mucho. Como he visto muchas cosas desde pequeño, muchas series, muchas pelis, yo entonces luego me hacía las mías propias. Entonces a veces o lo escribía u otras lo que hacía era que intentaba convencer a mis amigos para que representáramos algo. Ah, también. Sí. ¿No es un diario lo que escribías? ¿No tienes diario? No he sido muy fan de los diarios. Sí que ahora con el paso del tiempo creo que es muy importante al final del día escribir cosas. Y tengo en mi mesilla una libreta como esta porque muchas veces sueño auténticas películas. Entonces me levanto y digo esto tengo que escribirlo porque he visto el inicio, el desarrollo y el desenlace. Y las recuerdas bien al levantarte. Sí, sí, sí. No serían muy producibles, pero porque puede haber un faro y una nave espacial y un delfín. Pero hay algunas cosas que sí. Hay historias que me sorprenden. Y a veces estoy en ellas y otras no. Voy a ponerte un sonido, ¿vale? Dime dónde seguiría tu cabeza. Vale. La mejor afición del mundo. ¿Por qué eres del Atleti? Pues por la familia de mi padre, la verdad. Me llevaron ya desde muy pequeño y dije esto qué es, esto qué es, quiero venir todos los fines de semana aquí. ¿Tu abuelo te llevaba también o solo tu padre? Mi abuelo me llevó al Bernabéu para compensar un poco. ¿Qué me dices? Así. Sí, mi abuelo me llevó al Bernabéu. Porque él era del Real Madrid y tu padre del Atleti. Es mi abuelo por parte de madre y luego la familia de mi padre son todos acérrimos. Y es precioso, sobre todo mi tío Alfonso, que es de los que se cabrea, de los que se indigna y de los que después del partido íbamos caminando de vuelta a casa por pontones, andando. Y él vive muy cerquita del estadio y entonces hacía todo un análisis y cómo estaba la situación. ¿Podría estar entrevistando a un futbolista si la cosa hubiera ido por otro lado? Era bueno, pero no lo suficiente a lo mejor. ¿Es verdad que te llamaron del Madrid y tú dijiste no, porque yo es que soy del Atleti? Me llamaron del Madrid. Hice las pruebas. ¿Cuántos años tenías? Quince. Quince. Y yo jugaba en un equipo que solía haber ojeadores. Y jugábamos también contra equipos que eran el Val de Luz, la Roma, equipos que había mucho talento. Entonces en una de esas me llamaron. Y al principio no quería. Lo que pasa es que luego me dijeron, bueno, es que nunca se sabe. Puedes empezar ahí y luego ya vas al Atleti, ¿no? ¿Cómo voy a traicionar a mi equipo? Y creo que hice las pruebas. Jugué ese partido pensando que no. Entonces creo que eso fue lo que hizo que no estaba motivado. Es curioso. Sí, no fui motivada a esa prueba. ¿Y en casa tu madre no? Cuando uno tiene un chaval de quince años le dice que le van a llevar a hacer una prueba al Madrid. Entiendo que en casa diría tu madre, yo qué sé, igual, presentate que igual sale o pasaba. A mi madre le da igual. Le da igual. Sí, o sea, era, bueno. Mi madre ya partía del no. Porque me ponía mucho siempre en el no. Bueno, hay mucha gente, mucha competencia. Entonces dije, bueno, y bueno, ya estaba ahí. Pero yo sí que me acuerdo que dije, pues sí, es una satisfacción, es un orgullo, ¿no? Es decir, oye, me están llamando para jugar en la cantera de los equipos más importantes del mundo. Entonces esa emoción. Pero no lo visualicé. Yo creo que realmente no llegué a visualizar el hecho de, venga, voy a empezar aquí mi carrera. Porque sí visualizas los deseos que tienes. Sí. Visualizo. Hay una parte muy importante de ser honesto con uno mismo y ver si realmente es capaz de hacer eso o no. Y luego hay otros factores, lógicamente, externos, que no dependen de ti. Pero un gran porcentaje sí depende, yo creo, de nosotros en cualquier ámbito. Eso te ha pasado desde pequeño, lo de visualizar deseos que tienes e ir a por ellos. Sí. Y el primero que se te cumplió, ¿cuál dirías que fue? Que puede ser una bicicleta o un... Una bicicleta, casualmente, una bicicleta, sí. Una bicicleta, pero muy pequeño, ¿eh? Y luego era quitarle los rodines a la bicicleta y tardé muy poco. ¿Y la bici quién te la regala? ¿Fue un reyes, cumpleaños que fue? Sí, sí, reyes. Vale, dime eso, levantarte por la mañana, no sé dónde dejaban los regalos, en el salón, y ver la bici. Una locura. Entonces, ahí ya, o sea, es que, claro, ya quiero salir a la calle, quiero... Tenía también una... Había tenido una moto también que era de estas eléctricas que iba con batería. O sea, las baterías de antes, no las de ahora, que duraba cinco minutos y te quedabas en mitad del retiro con la moto ya sin batería. Y lo de la bici, pues, era velocidad, era tener más impulso de lo que tenía con una moto, que eran las típicas que no llevaban ni pedales, que tú le dabas con los pies. Y con eso ya iba embalado. O sea, muy chiquitín. Sí. Con eso iba ya muy rápido. Ese es el primer deseo que he visualizado, si se cumple. ¿Y el último? El último ha sido un viaje en concreto que vengo de hacer y he pensado en que deberíamos repetirlo el año que viene mi grupo de amigos y yo. Y habías visualizado, querías estar allí antes de ir. Es un sitio al que fui hace nueve años y dije, aquí voy a volver de una manera. Y he vuelto hace unas semanas y ha sido muy buena la sensación. Bueno, yo creía que te ibas a poner Maxi Bomb, por ejemplo, de pseudónimo. Pues es un mote que me hubiera puesto si no... A ver, me río mucho porque me hacían un poquito de bullying. ¿Te ríes ahora? Claro, entonces ahora me lo tomo y muchas veces digo Maxi Bomb. Pero en el colegio sí me hacían bullying con eso. Y estaba puntito. ¿Ah, sí? Pero por guiño a la familia he puesto Mickey. Vale. ¿Qué pasa con Maxi Bomb? La gente no tiene que estar entendiendo ahora nada. Maxi Bomb, digamos que una parte de ese vocablo, de ese término... O sea, es un helado, ¿no? El Maxi Bomb era un helado cuando éramos pequeños. Bueno, sigue existiendo. Y cada verano además lanzan una edición de verano especial que está muy buena. Tú la vas persiguiendo, ¿no? Me encanta, es que además me encanta, claro. Digo, a ver, ¿qué estará haciendo ahora mi tocayo de helados? Vale, ¿y entonces qué pasaba? Que te llamaban así en el cole, ¿qué pasaba? Sí, yo era el, digamos en el colegio, yo era el extraño o el raro o el poco convencional. Hay muchos términos para denominar algo que es lo diferente o lo poco conocido. Lo que no controlamos. Se escapa de nuestro alcance, ¿no? Entonces yo en el colegio era eso. Creo que a día de hoy lo sigo siendo. Es curioso porque alguna vez has contado en una entrevista que tu madre ya te puso ese nombre porque quería tener un niño que fuera diferente. Quería un nombre distinto. Un nombre distinto. Un nombre distinto. Lo que pasa es que, claro, te ponen ese nombre y estás, yo creo, un poco llamado a hacer algo diferente. O sea, que si no... Maximiliano Teodoro. Bueno, ¿por qué Max Iglesias se ha puesto Mickey de seudónimo? Pues Mickey me lo ha puesto en honor a la familia de mi padre. Ellos me llaman Mickey porque nací el día de San Pablo Mickey. Y a mis padres les encanta Mickey Mouse. De hecho, lo llevan tatuado. ¿Un Mickey Mouse? Un Mickey y Minnie. ¿Tú no tienes un Mickey ni Minnie? Yo hubiera seguido la senda si no llegase porque enseguida empecé a trabajar y vi lo complicado que era y el tiempo que les llevaba a la gente de maquillaje taparlo. Cierto. No está mal la excusa de renunciar al tatuaje. Oye, te he traído una canción que creo que define también de alguna manera, has dicho, esta forma parte de la banda sonora de mi vida. Vamos a escucharla. Vamos. Caligulón. Es una muy buena canción para estar volando, ¿eh? Con esa capa de babi de colegio. Sí. Sí, no, te transporta. O sea, es una... Creo que es de las mejores bandas sonoras que he escuchado. ¿Dónde te lleva al escucharla ahora? Claro, es que es... No, no me la suena mucho más que me emociona, ¿eh? Tampoco nos vamos a poner aquí... Yo creo que es una película que según... Como muchas, ¿no? Pasa. Según vas viendo con el tiempo, que es algo que me gusta hacer, que es algo que me gusta revisitar y revivir, películas que me han marcado, te puede llevar a un sitio o a otro. Y esta en concreto ahora mismo, que la estoy escuchando, no sé por qué me ha llevado a... No sé, a emocionarme. No sé, a emocionarme. No sé, a emocionarme. ¡Gracias! De alguna manera igual uno con el tiempo se da cuenta, esto que comentabas desde el principio, que uno va teniendo sueños y la vida le va llevando a conseguirlos, desde la bici hasta este último viaje que has hecho o toda tu trayectoria interpretativa. A mí me ha hecho mucha gracia saber que tu primer papel lo pierdes porque creces en malas temporadas, que haces un casting, que además es muy gracioso como lo cuentas, que te presentas a la oficina, la primera peli de Martín Cuenca, te cogen y cuando se va a rodar la peli ya has crecido. ¿Eso cómo fue? Pues es un primer y bonito zasca, de decir, joder, que bien ha ido el casting, pero de repente creces, lo bueno y lo malo de crecer. ¿Tú cuando sabes que realmente, igual que no estabas hecho para el fútbol, lo has dicho, hay otros factores que condicionan, no solo lo que uno quiere hacer, ni que se le dé un poco bien, incluso muy bien. ¿Cuándo te das cuenta de que sí puedes dedicarte a la interpretación? O sea, ¿qué te hace decir sí? Me doy cuenta yo creo realmente porque hasta ese momento había sido muy, muy hobby, había sido una cosa que me gustaba, pero no que pensara que fuera a dedicarme a ello. Y tras hacer física o química. Sí, que fue como el papel que te hizo muy famoso, ¿no? Bueno, la primera temporada, la primera o segunda, ahora mismo no recuerdo muy bien, porque grabábamos, no es como ahora, que se dilata mucho más. Creo que fue la segunda, porque entre la primera y la segunda no tuvimos vacaciones, una semana solo. Al finalizar la segunda, me fui a Australia y dije, ha sido todo muy rápido y esto tengo que digerirlo lo más lejos posible de mi casa para no estar condicionado del ruido de la gente y de lo mediático. Y en Australia me di cuenta de que es que me gustaba actuar. O sea, te tienes que separar de lo que te está pasando para reencontrarte con lo que sentías. Claro, porque le estaba cogiendo un poquito de manía. Bueno, es que todos los gatopardos que he entrevistado que han vivido un proceso parecido al tuyo, o sea, una serie de mucho éxito cuando uno es un veinteañero, necesitan un proceso parecido a ese. Poner un poco de perspectiva, tiempo, en tu caso miles de kilómetros, ¿no? Sí, mucha distancia literal y sí. ¿Y tú qué hacías? ¿Te ponías solo en la playa mirando el mar y de repente un día te dices de cuenta de que echabas de menos actuar o qué? Dentro de intentar alejarme lo máximo posible, me centré mucho en el inglés, en tener la mente ocupada con el inglés, aprendí a hacer surf allí en Bondi Beach, ¿no? Que es como el... y viajé, viajé por allí, por Australia también, pero digo, no me puedo desvincular de esto. Disculpa, si alguien allí te preguntaba, oye, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Tú qué decías? Estudiaba, que estudiaba, ¿no? No decías, no decía, ¿qué actor? No, no porque entonces ya viene una ristra de preguntas detrás, vienen muchas preguntas detrás. Entonces, y es algo que luego he usado también más adelante en otros sitios, pero sí, que era estudiante. Y que, nada, que como era estudiante, pues que quería perfeccionar o incluso, mejor dicho, aprender inglés. ¿Qué te hace volver? ¿Una llamada? ¿Una oferta? ¿Tú no entiendo qué? No, por desgracia el visado. ¿Ah, sí? Sí, sí, el visado que tenemos allí es... Y, perdona, ¿vuelves con una mano delante y otra detrás? O sea, ¿te vas a Australia solo y vuelves a España sin ninguna oferta pensando, bueno, empiezo de cero o cómo? Bueno, vengo con muchas cosas que me aportó el estar allí tan lejos con una diferencia horaria enorme con lo que eso implica respecto a aquí. Entonces, vengo un poco con mucha calma y sin querer precipitarme. Y creo que según pise un pie aquí me estaban bombardeando porque había que hacer tercera temporada de Físico-Química. ¿Esa la hiciste también? No he seguido esas partes. Sí, pero ya... Pues fíjate, Maxi, de todo lo que he leído de Física y Química, que claro, se ha escrito muchísimo esa serie también de tu papel allí y casi todo el mundo te preguntaba o te pregunta a las entrevistas por esa etapa. Hay una que me ha conmovido muchísimo. ¿Ah, sí? Una cosa que has contado. Dijiste que, a ver, cuando eras niño, tu padre murió cuando tú eras pequeño, ¿no? Niño. Y eras el único de la clase que no tenía padre. Cuando llegas a Física y Química, en el equipo de rodaje, entre los compañeros, hay un montón de chavales que tienen una circunstancia parecida. ¿Eso qué te hizo? ¿Sentir acompañado? ¿Sentirte entendido? ¿Qué pasó para que lo cuentes en alguna entrevista? Nos dimos cuenta de que era algo especial. Yo todavía no había estudiado nada de psicología, no había estudiado lo que implica según qué faltas o qué ausencias, pero era una casualidad. Ni siquiera casualidad. Es que creo que la palabra casualidad es desmerecer en ese momento. No, era como qué tenemos dentro, qué no tenemos, de qué estamos necesitados y por qué estamos aquí. Y esa es una lectura muy buena de esa etapa. ¿No? Eso sí lo sacaste. Eso sí lo saqué. Sí lo saqué y obviamente luego ya profundicé y quise realmente investigar y ahondar en esto, ¿no? Y claro, yo obviamente ya tengo la respuesta. Pero en ese momento sí que fue increíble. De hecho, es que en mi colegio no conocía a casi nadie con una circunstancia similar porque eran, bueno, o por fallecimiento, o por abandono, o porque nunca existió la figura paterna. Y no conocía hasta ese momento y menos en esa cantidad. Entonces, también explicaba muchas cosas, ¿no? Y esa necesidad de, no sé, muchas cosas, pero sí, es algo que obviamente marca. ¿Tú por qué estudiaste psicología? Mi sueño, mi idea, es dirigir desde hace muchos años. Y hay muchas partes buenas en el set de rodaje, pero en otros momentos hay mucha falta de empatía y de entender cómo está el otro, cómo, qué está pasando, ¿no? Y esa psicología yo creo que puede ayudar mucho a entender cosas, a, sí, a entender, a poder relacionarte y a mirar según qué cosas de frente y entender qué es lo que está pasando. ¿Tú como actor os sentís cuidados por los directores, directoras con los que trabajáis? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces te encuentras con personas maravillosas que son, aparte de grandes profesionales, para mí va en segundo lugar, pero tienen un corazón enorme. Y tiempo para darle rienda suelta, claro, porque muchas veces hay personas con un corazón enorme, pero que por las circunstancias se ven sobrepasadas o los nervios, el frenesí, la tensión, el estrés, todo, hace que al final grandes personas no se reconozcan. Maxi Iglesias, complétame esta frase. Si yo fuera director... Contaría cosas, trataría de entender a través de lo que estoy haciendo también cosas y que otros pudieran entender. Tendría un set libre de malos rollos con profesionales que quieren hacer lo que hacen y tendría que llevarme muy bien con la casa productora, en caso de que no fuera la mía, para que al set llegáramos todos con los deberes hechos y muy claro todo. Ahora estáis con Artistas Primeros Trazos. Yo creo que es la primera serie que escribe María Dueñas. ¿Puede ser que el círculo de lectores llevara algún libro de María Dueñas a casa? Sí, claro. Desde el tiempo entre costuras... Que no te quepa ninguna duda, Mara, de que está todo relacionado. Lo tengo clarísimo. Todo. Bueno, me podría tirar aquí ahora a sacar... Ah, sí. Sí, claro. Vale, entonces, Artistas Primeros Trazos. Artistas que son pintores, son artistas de... Te pongo un ejemplo para no dejarlo así, ¿vale? Sí. Yo veo, haciendo justo física o química, me viene el productor y me dice, quiero enseñarte algo. Porque como sé que te pica esto, y te pica no solo para actuar, sino te pica a nivel audiovisual, te pica cómo se hace la técnica y todo. Quiero enseñarte imágenes de una serie que estamos haciendo que se llama El tiempo entre costuras. Entonces yo le digo, ¿vale? Y cuando yo veo eso digo, está muy bien lo que estoy contando, está muy bien fisico-química, pero yo quiero hacer eso. Yo quiero una serie en la que, o sea, en ese momento, ¿no? En la que viajemos. ¿Por qué no grabamos en la segunda temporada de física fuera de Madrid? Porque claro, me están enseñando una serie con decorados naturales en Túnez, en Lisboa. Y fíjate, Velvet y otras series, que también son series bastante potentes, no las citas. O sea, citas El tiempo entre costuras y la vinculas con María Dueñas, que ha escrito esta serie para ti. Cuando te dicen que lo va a hacer María Dueñas, ¿qué pensaste? Pensaste, otra vez se me están cubriendo los sueños. La he seguido la pista, también vi La Templanza y tenía claro que en algún momento iba a hacer algo. Lo que no me imaginaba es que fuera a ser directo para televisión. Entonces estaba esperando a ver qué libro, porque también me leí Las hijas del capitán, qué libro era el que yo iba a tener la oportunidad de representar a uno de sus personajes. ¿Se lo has dicho a ella? ¿Ella lo sabe esto? No lo sabe. Ella no sabe lo de cuando aquel productor te enseñó el tiempo entre costuras. Bueno, igual se está enterando ahora que ha sido Gata Parda, también María Dueñas. Bueno, te voy a llevar a un faro, Max Iglesias. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte solo, lo que quieras. ¿Y qué música te gustaría que estuviera sonando? Que no hemos hablado de tu etapa de EA, pero bueno, eso lo dejamos para otra entrevista. ¿Pero qué música estaría sonando Max Iglesias? ¿Y con quién, si no os lo quieres decir? Ahora, pues, mira, ayer estaba acompañando a mi prima, que ha fallecido su madre. Y desde aquí vamos a mandarle un beso muy grande a Maite. Y fuimos a tomar algo a la cafetería del lado del tanatorio. Y pusieron una canción de Winnie Histon. Pues vamos a... Era Run Away, era Run Away en concreto. Vale, vamos a escucharla. Vamos a visualizarte con tu prima en el faro. Con la luz, con la ráfaga del faro, iluminándose solo de vez en cuando. Que esa parte es muy bonita, la oscuridad y de repente el destello de la lámpara del faro. Sonando... Sonando el mar. Y a un niño con el babi. Sobrevolando. Ha sido un gusto tenerte en Max Iglesias. Un gustazo de conversación. Muchas gracias. A ti, Mara. Un gustazo de conversación. ¡Gracias!